Vamos con la primera de ellas, que normalmente es la que siempre actualizamos para el tema nacional, que son precisamente los casos que se han confirmado, 8 mil 772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy y pueden ustedes ver la distribución que ya también habíamos estado presentando día con día en cada uno de los estados. Por mucho, la Ciudad de México es la que concentra la mayoría de los casos, esto también tenemos que verlo desde el punto de vista de la perspectiva que responde a la concentración poblacional que hay en estos lugares, de hecho, como ven, el Estado de México es el que le sigue, entonces tiene que ver un poco también dónde inició para México, para el país, los primeros casos de transmisión comunitaria y en su momento entonces cómo se ha comportado la transmisión. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución por tasa de incidencia acumulada, 2.32 para todo el país, o sería la tasa nacional por cada 100 mil habitantes, pero entonces vemos cómo esta tasa se comporta de manera diferente dependiendo de cada una de las entidades federativas. donde veamos una entidad federativa con un color un poco más oscuro, quiere decir que la tasa de incidencia es mayor, de hecho tenemos la escala colirométrica a un lado del mapa y con esa podemos identificar a qué se refiere y es precisamente donde la base poblacional, es decir, la cantidad de personas que residen en ese estado, pues entonces tenemos mayor o menor afectación. Aún así, sabiendo que la Ciudad de México es la que tiene una de las mayores bases poblacionales, junto con el Estado de México también tiene además una coloración oscura, teniendo también los primeros lugares junto con estados del sur, como Quintana Roo, y estados también del noroeste, como son ambas Baja California y Baja California Sur.